Yo me monté en un vehículo, aparentemente conocía a las personas, pero las personas hicieron como una maniobra rara y me quitaron todo lo que yo llevaba en la cartera, el teléfono, el monedero, un dinerito que yo tenía, no era mucho, pero, y todos mis documentos. ¿Hacia dónde usted se dirigía? Yo me dirigía al hospital del Pino de La Vega, que estoy tomando unas terapias. Entonces, supuestamente las personas yo las conocía, pero después me di cuenta que no. Por eso yo me monté en el vehículo y ellos me dijeron que iban para el hospital, que incluso el hombre llevaba algo puesto en la pierna, como que estaba, realmente parecía que iba para el hospital. ¿Y dónde usted lo tomó el vehículo? En Xenoví. ¿En Xenoví? Ajá. ¿Era un vehículo de concho, o no? No era un vehículo de concho, porque era como a llevar al señor que iban al hospital. Eso fue lo que me dijeron. Entonces, como yo iba para el hospital, aparentemente creí que los conocía y no lo conocía. ¿Cómo eran las personas que iban a la boda del vehículo? Iba, una señora iba detrás, al lado de la señora iban unas cajas, y adelante iba el chofer y el que parecía cojo. ¿Cómo se percató usted que le llevaron entonces lo que usted hizo? Mira, cuando ellos hicieron una maniobra, que me pusieron a arreglar el espejo retrovisor, y me decían, dele arriba, dele abajo, dele aquí. No, pero mire, usted cree que lo está usando para usted, pero no es usted que se tiene que ver, soy yo que tengo que ver por ahí, digo, yo sí, yo lo sé. Entonces me dijeron que el hombre estaba incómodo y se estaba moviendo, entonces me dijeron que le pusiera la mano atrás. Y parece que en lo que yo estaba haciendo el, arreglando el espejo, ellos hicieron su maniobra. Entonces, ¿qué fueron las personas? No, no hice nada, incluso ni siquiera me di cuenta en el momento. Entonces después, cuando yo me desmonté del carro y cerré la puerta, el hombre ahí aceleró, me dejó tirada. ¿Entonces qué le llevó, repítame de nuevo? Me llevó el bonedero con todos mis documentos y un dinerito, el celular. ¿Qué cantidad de dinero? Era como 3,500, 4,000 pesos, no tengo así claro, porque había gastado, había cambiado. Es un vehículo viejo, muy viejo. Es como marrón.